¡Qué buena guitarra de Ernesto Cabrera! ¡Qué bonito va caendo a cuidar el cielo! ¡Qué bonito va caendo a cuidar el cielo! Los dos mojaditos con el aguacero, cada vez que llueve más y más de acuerdo Los dos mojaditos con el aguacero, cada vez que llueve más y más de acuerdo ¡Qué bonito va caendo a cuidar el cielo! ¡A bailar, amareo, castes y visitación arias! ¡Qué buena fiesta! Caminando, caminando por una pradera Caminando, caminando por una pradera Con su chalecito, ella me abrigaba Y el aguacerito, le daba y le daba Con su chalecito, ella me abrigaba Y el aguacerito, le daba y le daba Agüita de la congona, remedio pa'l corazón Si le dieras un poquito, no sentiría aflicción Agüita de la congona, remedio pa'l corazón Si le dieras un poquito, no sentiría aflicción ¡Fuerza, Guillermo Aria! ¡Fuerza, Guillermo Aria!